Yo me dedico a la venta de superfacientes. Sí, esta es la contundente confesión de un adolescente que lleva tres años dedicado a la venta de drogas. Lo llamaremos Daniel. Yo tenía 13 años cuando comencé en eso. Y desde entonces, el ilícito negocio que únicamente vende en pequeñas cantidades le ha permitido cumplir todos sus caprichos. Yo en un fin de semana alcanzaba vender más de un millón a dos millones. Un millón y dos millones que son entre 250 y 500 dólares que generalmente gasta en lujurias al mejor estilo de Pablo Escobar. La plata con la que me gana un beso, me la farreo, me drogo, putas, alcohol, mujeres. Daniel trabaja para una red que le asigna su propia zona de ventas. Para vender drogas. Eso es ya como el territorio donde seamos, pues ya uno se va aprovechando, va tomando parte de él. Aseguran los expertos, que son redes de microtráfico, que utilizan a jóvenes como Daniel para mantener oculto este millonario negocio. Cuando se hace la distribución al de tal, es decir, el narcomenudeo, está adquiriendo y alcanzando una ganancia del 760%, es decir, 40 millones de pesos por el kilo de estupefacción. Un millonario narcomenudeo que se camufla en las calles colombianas, que es un dolor de cabeza para el gobierno nacional. Ha incrementado el riesgo de consumo de drogas de personas vulnerables, algunas veces involucrándose con actividades ilegales asociadas. Quienes ingresan en la red generalmente no tienen intenciones de volver a salir. Estuve acá, me siento cómodo, no veo que puedo hacer otra cosa más que eso. Por eso Daniel y todos se encomiendan al Poder Celestial, como los grandes capos. Según estudios del Ministerio de Justicia, las drogas que más ganancias dejan en este negocio ilícito son la heroína, la cocaína y la marihuana. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón.